Gracias. El primer principal mandar y entender que en la Argentina lo que estamos viviendo hoy acá en Nueva Galia, en un pueblo de esta envergadura, una obra de 41 millones de pesos, no es común. No es común. Hace muchísimo tiempo que no se hacía y el gobernador pidió justamente que las obras estén dedicadas únicamente y exclusivamente al beneficio de cada uno de los puntanos. Nueva Galia, no solamente Nueva Galia se beneficia con esto, sino que toda la región. Es un complejo que tiene residencias, es un complejo que tiene toda la aparatología para poder ser atendidos acá y poder tener la mejor atención que quería el gobernador y que querían todos ustedes. Agradecer muchísimo, obviamente, a todo el gran equipo que tiene Alberto trabajando de lo que es el Ministerio de Salud, que realmente le han puesto un corazón enorme. Ver la presentación que está teniendo hoy el hospital es un placer. Como siempre pide el gobernador, dejó de ser algo, un balde de cemento, un par de ladrillos, sino que ya se nota que tiene corazón. Agradecerles y pedirles lo mismo que pidió la Ministra de Salud a todos los profesionales y asistentes y trabajadores de la salud que ya están asignados. Realmente que lo cuiden, que lo aprecien. Ellos mismos saben que no es común que esto se construya. Saber que Alberto pone en marcha un edificio, lo pone en marcha con el equipamiento y lo pone en marcha con el personal para que hoy esté funcionando a partir del día de la fecha. No es normal y hay que agradecerlo. Y por eso déjame permitirle gracias a Alberto porque esto no es común. Aprovechar también al resto del equipo, al Intendente, al Senador también Freyce. Hoy estamos viendo una fiesta que realmente la han soñado, la han desarrollado, que es histórica para todo el país. Así que nada, bienvenido la salud. Muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Ministra, Intendente, Sergio y a todos los excelentes candidatos que tiene Alberto en la provincia para que este proyecto, este modelo, lo sigamos construyendo. Y lo vamos a seguir construyendo en equipo, en el equipo del Alberto y con la idea y con la seguridad de que el mejor candidato que tenemos para las próximas elecciones es Alberto Rodríguez Sá y todo su equipo. Muchas gracias. Antes de dar la bendición, señora Ministra, agradezcale de parte de la comunidad al señor Gobernador por pensar en el progreso de los pueblos del interior, el engrandecimiento de la provincia de San Luis. Ahora los voy a poner a prueba. Y cuéntele al señor Gobernador, al querido Alberto, ¿cuál es el eslogan del señor Gobernador? Muy bien. Diciendo y haciendo. Señora Ministra, las tribunas, ahora en el hospital. Él lo dijo y él lo cumplió. Y por qué digo esto y hago hincapié, porque muchos de los políticos son barceros y especialmente a nivel nacional. Entonces, sigan el ejemplo del Gobernador. por eso que esta bendición caiga sobre él, sobre todo su equipo de colaboradores, el señor Intendente, bueno, y toda la comunidad. Dios, consuelo de los afligidos, fuerza de los débiles, que os ha reunido para la inauguración y bendición de este hospital, destinada al cuidado de los enfermos, os fortalezca con su gracia. ¿Para qué? Prestando a los enfermos una asistencia llena de amor y solicitud, sirváis fielmente en ellos al mismo Cristo, el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. En este hospital se construyeron, además, cuatro departamentos para el personal de salud, con un alcance en la atención a más de 2.000 personas de la localidad Zona Rural, Comunidad Menonita y Casimiro Gómez. A continuación, vamos a invitar a la Ministra de Salud, Silvia Sosaraujo, al Ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Felipe Tomasevich, autoridades municipales, intendentes, autoridades al descubrimiento de placa. A continuación, para dejar inaugurado en breve este nuevo hospital aquí en Nueva Galia, Paulina Busetti de Misa. Le pedimos a las autoridades que se acerquen, allí también en representación de la juventud de Dupuy, de Amela Freises. Fuertes esos aplausos. Así lo vivimos, Nueva Galia, con este descubrimiento de placa. Y a continuación, vamos a invitar a los Ministros, a las autoridades al corte de cinta para dejar oficialmente inaugurado este hospital en Nueva Galia. Así se renuevan esos aplausos, las felicitaciones, otro sueño puntano que se hace realidad. Vamos a recorrer a continuación las instalaciones para dejar inaugurado este flamante hospital. 1 Soño 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video